Dios mío, ay Dios mío, que erco Dios mío, ay Dios mío, que erco Dios mío, que erco Dios mío Amigos de este canal tengan un excelente día Empezaremos preparando el aliño para dejar marinar las alas por el tiempo de dos horas Ahí mismo agregaremos los dos huevos Y una vez revuelto la harina de trigo, la maicena y los otros ingredientes Pondremos las alas y envolveremos en esta masa que quede bien compacto El aceite bien caliente, demoradas de 8 a 10 minutos en terminar de freír Este aperitivo es muy sencillo de preparar Te pediría que te suscribas a mi canal, me encuentras como el mochilero Nike Bueno y eso es todo, terminamos Recuerda que todo lo que se hace con amor sale muy bien, muchas gracias